¡Hola Lu! Dani... ¿Cómo se dice? ¡Hola Lu! ¡Hola Sandra! ¡Hola Sondita! ¡No su pelo voy a discutir! ¡No voy a discutir! Bueno... Yo voy a probarle a la tigre, a mi amiga y a mi hija, a mi cabeza, a mi padre... Yo tengo problema de probarle la super rica pelo de canaoria comoALKA Sondita La canaola no es una fruta, es una forza. ¡Dani, vámonos! Fíjate por dónde pasa si tú eres por el perro de galetera. ¡Ay, si me la cosa te queda, ni a la vida te gusta! ¡Ay, si me la cosa te queda, me la cosa te queda, no te queda, ni a la vida te gusta! ¡Ay, no me crees una sola, me condena! ¡Todo que tu diablo me pasara, yo no me lo ponía! ¡Mueve a ti, me va a vacilar! ¡Por qué!